Bienvenido a un nuevo vídeo de Sound on the Forest y en el caso de hoy enseñaré a cómo hacer una lámpara de calavera de techo. La lámpara sería básicamente esta, para ello nos tendremos que ir al apartado de mueble, pasamos de página, volvemos a pasar de página y aquí tenemos la lámpara calavera de techo. Ahora simplemente la ponemos en el techo como su nombre dice y yo por ejemplo la voy a poner por ejemplo ahí, sí, la voy a dejar ahí y simplemente necesitamos un cráneo y una cuerda. Tengo todos los materiales por lo tanto puedo crearla perfectamente y bueno pues la verdad queda bastante bonita como adorno si está en una casa de terror y bueno voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós.